¿Qué saben de Moniquity? ¿Algo? ¿Alguna vez la leyeron? ¿La conocen? Sí, dale. No, o sea, había el libro de algo de ella. ¿Tu nombre? Romina. Romina. También el libro de algo de ella me llamó la atención, digamos, la mirada, ¿no? Y me dijo consigo, ¿cómo sabe? Y lo hemos conseguido con ella, ¿no? Por lo menos en cuanto a la generación de los dos géneros que para mí son artificiales, ¿no? En el momento es una noche y no sabe qué. Bien. Bien. ¿Alguien más ya había abordado esta autora, sabía algo y demás? Yo leí un poco de la que me dieras en otro curso de... en otro pedido. Bien. ¿Tu nombre? André. André. Bien. O sea, solo este texto, que es como... Y partes, no el texto. Alguna. Alguna, sí. La anterior. ¿Y el resto ya la conocía o dio luz y pasó? No. No. Está. Bien. Bueno, yo supongo como pasa con todas las autoras y autores de este mundo, hay una lectura canónica y hay otras lecturas. Yo realmente desconozco cuál es la lectura canónica. Sé que, por ejemplo, Butler la lee como esencialista. Sé que de Lauretis no. O sea, es una autora que permite muchas lecturas y que permite lecturas que son antagónicas, que son contrapuestas, ¿no? Eso es lo que a mí más me resulta interesante. Monique y Tic no la vamos a introducir como personaje, como figura, porque realmente de eso... Conozco menos de la figura de Monique y Tic como escritora de ficción, como performer, porque hacía muchas cosas, eso es lo más interesante que tiene Tic, o sea, la cantidad de trabajos que tenía en diferentes campos, de la gran oposición que recibió en Francia por parte de las feministas heterosexuales, que terminó, bueno, finalmente tuvo que exiliarse a Estados Unidos, tiene carrera como co-directora de un largometraje que tampoco se consigue online por derechos del copyright, estamos con esos problemas, ¿sabías, no? Se escribe un cuento que se llama La Chica, The Girl, y es un cuentito, y, bueno, lo filmó con una amante que tuvo, una compañera sexoafectiva, que se llama Sandy Seig, después yo les mando todo por internet los nombres estos, no me lo recuerdan. Y, bueno, la cuestión es que hicieron una película que es formidable, yo recomiendo si consiguen una copia, no dejen de verla. Desgraciadamente en la película había un link, y en algún momento ese link se bajó y ahora hay que comprarla. Es una película estupenda que ya co-dirigió con La Chica, The Girl. Una película maravillosa. La verdad es que está muy bien hecha, basada en un cuento de Monique Bittig y que Monique Bittig co-dirige con esta persona con la que convivió en Estados Unidos. Bueno, en fin, ya ven que es una autora muy, muy vasta, con lecturas muy distintas entre ellas, con diferentes abordajes, pero a mí lo que me interesa hacer en este taller puntualmente es, por un lado, introducir algunos de sus conceptos más fundamentales, uno de ellos, el más fundamental, el que le pone el cascabel al gato, el de la heterosexualidad como un régimen político, que ahí vamos a hablar, y después hacer una lectura de Monique Bittig basándose en un texto de un libro que yo estoy escribiendo, que no está terminado, pero que el texto ya, algunos capítulos ya los seguido subiendo, ya están online, que es una lectura de Bittig trans, o sea, como un devenir lesbiano. O sea, no el lesbianismo como una esencia, sino un devenir lesbiano a partir de una lectura espinociana del filósofo Baluch espinoza de Bittig, así que también vamos a estar trabajando esa lectura, pero para llegar ahí tenemos que leer por lo menos estos tres textos que les comentaba antes, que están en esta antología compilada de ensayos de Monique Bittig. Este es más o menos nuestro programa. Si nos da el cuero, que yo espero que sí, porque Monique Bittig la verdad es que es muy llana, o sea, a esta altura de la teoría de género ya resulta mucho más abordable de lo que debe haber sido en 1978-1979 cuando tiró estos bombazos al aire. Si nos da el tiempo, vamos a introducir el texto de Lauretis y también este texto, por lo menos alguno de los textos de este libro, que es una compilación de Beatriz Briones que se llama Las lesbianas no somos mujeres en torno a Monique Bittig. Esperemos que nos dé el tiempo. Pero bueno, vamos a empezar por el texto que también resulta, el texto fundamental y fundacional del pensamiento bittigiano, que es el de la heterosexualidad como régimen político. Este texto que encontramos aquí, este texto que aparentemente fue escrito en 1978 y finalmente fue publicado o dicho un año después, fue una conferencia que ya dictó. Este texto o estas ideas, los conceptos que están en este texto lo van a encontrar en toda su obra, lo van a encontrar en la performance, lo van a encontrar en la ficción, lo van a encontrar en la película, o sea, funda, es un hito. Y para mí es un Big Bang epistemológico dentro del feminismo. Realmente es un Big Bang. El pensamiento heterosexual es el Big Bang, es uno de los grandes Big Bang del feminismo actual. O sea, es un texto de muchísima vigencia y que es como una piedra de tope para cierto pensamiento que yo diría un pensamiento trans. Que por otro lado, tal como yo lo leo, que hago lecturas aberrantes de la cosa, es la parte más divertida, de les dicen que hacía lo mismo salvando las distancias, que es hacerles parir hijos aberrantes a los filósofos y las filósofas. Bueno, este tajo trans para mí se inicia con Simón de Beauvoir. Realmente Beauvoir en este momento está teniendo un bobarazo, boom. Y acaba de pegar un bobarazo en el corazón de la tumba. Pero se abre con esta frase que Bicic retoma, la gran frase de Beauvoir que todo el mundo conoce, ¿no? ¿Cuál es? Se llega a hacerlo. Claro, exactamente. Ahí se abre el tajo, ¿no? Frank, mete la marca. No lo pensó así, Beauvoir. Ahora no es interesante lo pensó Beauvoir, pero obviamente no lo pensó así. Ahora, esta frase la toma Bicic. Se la apropia. Y corta la frase en mujer no se nace. O sea, y se olvida de la otra parte. ¿Por qué? Porque va a introducir ese concepto de la heterosexualidad como régimen político. Hola. Mejor tarde que nunca. Bien, entonces, este texto como para introducirlo hace, a ver, hace una denuncia del psicoanálisis que está muy bien y que yo, no nos vamos a enfocar ahí, pero le sugiero, le presten mucha atención. O sea, llama a los psicoanalistas, la denuncia tiene que ver con llamar a los psicoanalistas de cifradores del inconsciente. Se pregunta acerca de quién le ha dado a los psicoanalistas su poder, quién les ha dado su saber. Vemos ahí una Bicic iconoclasta con un texto con ciertos rasgos, y son interesantes este texto, ciertos rasgos de barricada, que es lo que cierta producción del feminismo de los años 70 tenía. eran textos urgentes, textos de barricada, textos que estaban pensados para, no desde la academia o desde la filosofía, sino con rudimentariamente hechos para la lucha. O sea, saco un texto y salgo a luchar con este texto. Bien, entonces, ahí en esa denuncia de psicoanalistas encontramos a la Bicic iconoclasta, ¿no? Pero lo que a nosotros más nos interesa en este taller es el significado político y social de la heterosexualidad. Porque Monique Critique va a ser la primera, como decía antes, que le pone chascabena al gato, es decir, que dice que la heterosexualidad no es ni una elección de objeto, ni un diagnóstico médico, ni una cuestión de gustos o una estética, ni algo natural, ni pre-consciente, ni pre-discursivo, como suele pensar en psicoanalistas del deseo. O sea, el deseo heterosexual no tiene nada de inconsciente, ni impotáneo, ni pre-discursivo, ni nada. Y va a decir que la heterosexualidad es ¿qué? Para las que saben, tipo Rondín. ¿Se cae? No, pero es que está pasando. ¿Qué dice? ¿Qué dice que es la heterosexualidad? ¿Alguien sabe? Un régimen. Un régimen político, exacto. ¿Qué quiere decir eso? Que regulan nuestros puntos. Muy bien, Monique Critique, de ahí se van a... Ya vas a llegar ahí, es un pasito más cerca. Va a decir que la heterosexualidad como régimen político hace dos cosas. Hace lo que hacen los regímenes políticos. ¿Qué hace los regímenes políticos? Se regulan los casos. Muy bien. Pero piénsenlo en términos de... Llega Colón. Colón. Claro, Colón. Muy bien, muy bien. Porque todo esto tiene que ver con el lenguaje. O sea, llega Colón y acá la gente habla otra cosa. Nominando. Se hace hablar en su lengua. Entonces, lo primero que va a hacer es... Oprime. Oprime a quiénes? Oprime a todo el mundo. ¿A quiénes oprime? ¿Qué dice Bitit? ¿No? O sea... Dice que va a oprimir... Exacto. Lo que hay que colonizar. Ya perdimos. O sea, esta palabra es una ventana. La palabra de colonizar. Porque tal como yo veo las cuestiones, nos colonizó. Entonces, va a decir que va a oprimir a lesbianas y varones gays. Especialmente lesbianas feministas. Para decir que lesbianas del fin y varones gays. Esta idea de lesbianas no feministas de los 70 es un poco redundante. Especialmente que en los años 70, independientemente de las vidas privadas de las lesbianas que siempre hubo y siempre habrá. La realidad es que decirse lesbianas era un asunto político. Mucho más político que en la actualidad. Donde si vos querés encontrar una heterosexual hecha y derecha, tenés que ir a buscar a las lesbianas. Las heterosexuales no son tan heterosexuales como antes. Y las lesbianas son cada vez más heterosexuales. A medida que leamos Bicic, esto se va a ir entendiendo. Van a ver que es todo mucho peor desde mi lectura. Mucho más milita. Entonces, lo que hace es oprimir lesbianas feministas y varones gays, va a decir Bicic. Y lo hace a través del mecanismo, el recurso clásico colonial que es el lenguaje. ¿Qué hace el lenguaje? Lo primero que hace este lenguaje del régimen heterosexual es que si vos querés dialogar con el régimen, lo tenés que hacer en tu propio idioma. No, en el tuyo. El régimen no habla tu idioma. Vos hablás del del régimen. Esto no es todo tan negativo como parece. Porque quien puede hablar la propia lengua y la del régimen es bilingüe. Entonces habla una lengua que el régimen no entiende. No es tan Bicic esto, pero es algo que se desprende de esta situación bilingüista que propone una conquista o un colonialismo. O sea, hablamos dos lenguas. El problema de hablar, de que se te imponga la lengua colonial y que vos para comunicarte solo lo puedas hacer a partir de las categorías del régimen que te oprime, es, primero y principal, que te impide crear las propias. O sea, porque si el pensamiento está organizado en lenguaje y nosotras tenemos que pensarnos a partir de la lengua de quien nos oprime, no podemos pensar las propias. Por otro lado, aparecen problemas de inteligibilidad social, ¿no? ¿En qué términos? En términos de... El discurso opresor, el régimen no puede dar cuenta... Miren, estas fotos son una expresión de esto, ¿no? Pensando en las fotos que tenemos ahí. ¿Cómo puede dar cuenta el régimen opresor heterosexual de las relaciones que se entablan entre todas estas corporalidades, todas las relaciones aspectivas, de afinidad, de compañerismo, de amor, que todas estas expresiones corporales tienen ahí y que, obviamente, no son las del régimen. Tienen que empezar a traducirlas. Tienen que empezar a hablar de novio, novia, pareja, familia. Pero esto que está ahí no es eso. Es otra cosa, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? Ahora, si yo quiero que me entienda, tengo que empezar a hablarle de una manera que me entienda, porque si no, simplemente, no existí. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, el problema de hablar la lengua del régimen es un problema de traducción. De traducción y de inteligibilidad social, de pensamiento. Tengo que hablar una lengua que el régimen no entienda. Y eso va a impedir a la larga o a la corta poder crear las propias. Por decir, no, miren, yo en realidad no tengo una familia. Lo que tengo es un vínculo de tal y tal característica. O sea, no se acaba nunca la conversación. ¿Se entiende? Entonces, en algún momento la hago corta y digo, sí, mi novia. Y después, ¿cómo le explico todo lo que se entiende? Hago esto. Que es la categoría heterosexual, la que la heterosexualidad entiende. Porque la otra no entiende, no sabe qué es. ¿Bien? Entonces... Ah, entonces no son nada. Ah, entonces no son nada. Ah, entonces no están comprometidas. Entonces no se quieren tanto. No hay alta. Claro. ¿Y cómo está tu... 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 ¿Qué era? ¿Qué era? Y te empieza todo. Ah, entonces no son nada. No son nada. No son nada. Claro. Bien. Entonces... Como vemos, la heterosexualidad. Bitig va mostrando que la heterosexualidad es un régimen político porque... Por un lado oprime a un grupo particular de personas. No a... En realidad después va a decir que oprime a todo el mundo. Pero, obviamente, una se preocupa por la suya. No se va a estar preocupando por todo el mundo. Porque no vamos a empezar a llorar por los pobres niños ricos cis, heterosis, que tienen tristezas. Que seguro de eso también hay. Pero a mí no me dan pena. Para que... O sea... Que se arreglen. Y hay blancos con unidad. No en este sentido. Claro. Justamente no son blancos. 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 Claro. Bien. Entonces, por un lado oprime justamente a estos grupos. Principalmente impide crear las propias categorías. Y solo se puede hablar si queremos hablar. Porque a veces hace falta. Hay que hacer un trámite en el estado. Conseguir un trabajo. Este tipo de cosas que nos hacen falta a todas. En tanto el mundo es ser organizado como es ser organizado. Te impide hablar si no es entre otros términos. ¿Cómo le digo? Mire. Yo en realidad quiero cuidar a... Que está... Está enterrada. ¿Y qué? Nada. Hasta las manos. Hay que casarse. Hay que hacer algún arreglo. Porque si no, no puedo ir a cuidar a alguien que es mi amiga. ¿Y cómo le explico que mi amiga es, además, mi sostén afectivo, mi sostén económico, la que me ría la santa, la que me cuida los datos, el numerito de teléfono que pongo cuando tengo que sacar un pasaje por si se cae el avión y a alguien hay que avisar. Bueno, pero es una amiga. ¿Bien? Entonces, este es el problema y esto es lo que probaría que la heterosexualidad, y lo repito, no es ni una categoría sexual propiamente dicha, ni un diagnóstico médico, ni una locución de objeto de deseo, ni un deseo espontáneo, preconsciente, prediscursivo, histórico, no producido. Sino que en realidad es una producción y es un régimen político que coloniza todo lo que existe. Llamas a llegar a lo que dijo Sofi y se va a entender mejor. Bueno, yo lo cuento ahora que es la parte más jugosa. Cuento todo el proceso de las cosas más menos jugosas del texto que todo el texto tiene. Como es un régimen político, Monique Prisip va a decir, este es como su gran logro, para mí es el gran logro de este texto. Va a decir, va a tirar una axioma. ¿Cuál es el axioma? Que ustedes me interrumpen donde quieren, ¿eh? Donde quieren hacen preguntas, opinan, etc. Bueno, para decir que la heterosexualidad organiza todos los asuntos humanos, conscientes o inconscientes. A mí, a esa frase me gusta agregarle, todos los asuntos humanos y no humanos, conscientes, no conscientes y toda la vida. Todo lo que existe en el universo, tanto sea animal, vegetal, orgánico, inorgánico, todo. La heterosexualidad lo organiza todo. Como para... ¿Cómo le digo? Yo tengo que poner un toma, ¿verdad? Tengo que poner un toma y necesito... Un toma. Un toma. ¿Qué es un toma? Un chileno. Un enchufe. Bien. ¿Cómo se llama? Tengo que comprarlo, ¿no? Muy bien. ¿Quién? ¿Quién es la hembra? La que tiene que... La que tiene que... La mujer lo tengo todo. Bueno, la gente que tiene ostomía, ¿por qué no? Pero... Exacto. Y si yo tengo dos patitas así es... El macho. Bueno. Tengo que comprar un tornillo con una arandela. Entonces, la que tiene el agujerito es... La hembra. Y la que tiene el tornillito así que penetra es el macho. Bien. Las palabras derivan de otras palabras. ¿Cómo se llama? Es organización de derivación de palabras en palabras. ¿Cómo se le dice? Etimología. Ustedes, pues, son muy cultas. Pero en el secundario, ¿cómo se lo enseñan? Como la... De la... La familia de palabras. La familia de palabras. Deberían decir... Es una etimología. Podrían decir... Es un árbol. Aunque en realidad, más que... Relaciones de cibersexuales tienen horizontales hiporrisomáticos. No importa. Podrían. Podrían decir que... Se deriva. Pero no. Se dice... Arme la familia de palabras. Bueno. La familia tiene las palabras. Nos enteramos que la familia... Que tiene familia. O sea... Es sexo reproductivo. Se inseminan las palabras. No sé qué hacen. Entonces, es un pares. Te embarazas y tienen... Paladitas. Palabritas. 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 Palabrotas. Palabrotas. Claro. Bueno. Los animales. Prendemos la tele. Te quiero relajar en todo esto. Digo, llevo la noche y digo... Me voy a relajar en todo este mundo heterosexual. Voy a mirar un canal con animalitos. Animal Planet. Prendo el Animal Planet. Y digo... Bueno. Ahora voy a ver la vida de los castores. Fascinante la vida de los castores. Pero hay más animalitos que tienen. La gran mayoría de los animalitos. Pero el Animal Planet siempre se las ingenia para que vos veas siempre los peores ejemplos de la heterosexualidad como cine político. Tengo una pregunta. ¿Vos crees que el animal es consciente? Justamente. ¿De qué es lo que nosotros le ponemos? Para nada. Pero el Animal Planet te habla de la familia, el casamiento, la novia. O sea, te habla en términos de... El castor es castor. No sabe que hay machos. O de la casa. Es un castor. Solo hace sus ricos. Ah, bueno. Pero ese lenguaje sirve para comunicarse con determinados humanos donde existen noviazos y todo eso. Pero existe otro mundo donde vos armaste. Genial. Ahí vamos a llegar. A este otro mundo. El tema es que la mayor parte del tiempo, o una buena parte del tiempo, no sé si es la mayor, una buena parte del tiempo vivimos en este. Y entonces, si queremos que nos entienda el ferretero o la ferretera, le tengo que decir... El lenguaje. Exacto. Y ahí me coctó el lenguaje. Le estoy hablando de macho y hembra. No, bueno. Es algo que uno quiere que empiece a mí. Va por otro lado. Por lo menos para comunicarse nada más. Bueno, pero a eso voy. O sea, esa manera de comunicarse está organizada a partir de la heterosexualidad como régimen político. Entonces, tengo que hablar de determinadas maneras y pensar de determinadas maneras. Ya vamos a volver a esta cuestión. ¿Pero de qué año hace que te explico? 1978. Además... 1978 dicen que lo dijo, 1979 que lo publicó. Ya lo buscamos. O sea, dio como una conferencia y... Sí. Que además de este otro mundo, el no mundo... Claro, el mundo en el que vivimos, todas las inmundas. Más allá de poder lograr esto o no, una es socializada en este término. Entonces, como que esa... Por ahí esa adicción la ponemos a hacer respuesta. En realidad... Como que aprender desde este lenguaje en general. Sí. Aprender desde ahí. Exactamente. En... Contestando a tu pregunta... Eh... El pensamiento que detectó en la traducción y confinación de Javier Saez y Paco Vidarte. Fue publicado en 1980 y fue leído en una revista llamada Feminist Issues. En la número uno de Feminist Issues. Y fue leído por primera vez en Nueva York, en la convención, en 1978. Y está dedicado a las hislianas de Estados Unidos. ¿Qué tal? Bien. Entonces... ¿De dónde toma Monique y Tic el nombre de pensamiento heterosexual? Es un intertexto. ¿Sabes lo que es una relación intertextual? Una relación intertextual es una relación sexual con otro texto. Lo cual prueba que en realidad todo texto es derivado de otro texto. Porque los textos están concatenados. No existe un texto original. Los textos hablan de otros textos. Este también. Este título lo toma de Lévi-Strauss. Lévi-Strauss tiene un texto famoso, fundacional de la antropología estructuralista contemporánea que es El pensamiento salvaje. El pensamiento salvaje. Que es otra forma de colonizar. Porque entonces hay un pensamiento que no es salvaje. Digo, ya hay un ranking. Está el pensamiento de Lévi-Strauss que no es salvaje. Y después está el pensamiento que es el del antropólogo que va a estudiar el campo. Y después está el otro pensamiento que es el de los salvajes. Por eso ella le pone el pensamiento heterosexual a partir de ese texto de Lévi-Strauss. Lo que ella va a decir es que la heterosexualidad la va a definir, además del régimen político y demás. Va a decir que es la relación obligatoria entre dos categorías. Dos categorías. O sea, hasta ese momento y salvando a Simón de Beauvoir, que es la que también lo ve, se consideraban incuestionables, no se hablaba de ellas y se las pensaba naturales. Natural es, en este contexto, o por lo menos para mí, la clorofila. Natural es el oxígeno. O sea, se consideraban esas categorías como si fueran clorofila u oxígeno. ¿Cuáles son esas categorías? Que Monique critique es la primera y dice, no, no, no. Estos son artefactos políticos. No le dice artefactos políticos, pero dice, estos son artefactos políticos. Son construcciones. Son construcciones. Políticas. Hombre y mujer. Hombre y mujer. El carisma de ordenación. Es que eso es el lenguaje. Generalismo. Exacto. Entonces ella es la primera que va a decir, bueno, calma. El pensamiento heterosexual es, por un lado, la relación obligatoria, además del régimen, por un lado el régimen político, todo esto que ya hablamos, y por el otro lado es la relación obligatoria entre dos tipos, dos tipos de, en realidad, de nada, tal como lo veo yo, de nada, dos asignaciones o dos categorías que se le imponen a ciertas maneras de leer al cuerpo. ¿Se entiende? A esto se le va a decir varón y mujer. Por supuesto, es una lectura totalizante y totalizadora de lo que existe. Y, por supuesto, de ahí su truco, la totalización viene dada porque es incuestionable. De hecho, al día de hoy nadie habla de estudios heterosexuales en la academia. Nadie dice, voy a hacer un programa de literatura heterosexuales. Nadie dice, bueno, hagamos un taller de educación sexual heterosexual. Los talleres son educación sexual. ¿Se entiende? Bueno, ahí vemos cómo opera la heterosexualidad como el régimen político. Nadie habla de la heterosexualidad. Porque es lo que está dado. Esa es la trampa de la heterosexualidad. No se habla. No tiene necesidad de ser hablada. Es incuestionable. ¿Desde cuándo se establece la heterosexualidad en relación a lo normal o lo biológico? ¿Cuándo surge el término o cuándo empieza a ser cuestionada? No, no. ¿Cuándo se establece como la economía, la modernidad como antes? Yo lo dato, pero eso varía, ¿no? Para mí tiene que ver con el capitalismo. La modernidad. Sí, en realidad es un poco previo. ¿Por qué? Porque el capitalismo, tal como yo lo dato, no tiene que ver con la revolución industrial, sino con James Locke, que es el que me meto en un venezolano, ¿eh? Me meto un cachito, no vamos a entender nada, ustedes lo notan y en algún momento llegaremos a verlo, pero como, digo, para contestar a tu pregunta, ¿no? ¿La revolución del trabajo? Con la creación de individuos. James Locke es el primero que hay un individuo y que el individuo nace. Dice, las dos grandes aberraciones que nadie cuestiona. Dos grandes aberraciones de este mundo que nadie cuestiona, porque así dicha, se ganó también la batalla, el que así dicha parecen recopadas. ¿Qué son? ¿El individuo nace libre por naturaleza? También. Bueno, y la segunda es que el individuo es dueño de su producción. Y ahí ya la cagamos, porque lo primero que no le preguntamos es si es de la Tierra, si participa. Por ejemplo, ¿no? Porque hasta ese momento no había individuos, que no es lo mismo que no había corporalidades, singularidades y gente. Pero, digo, no está organizado. O sea, el individuo es la plataforma corporal donde emerge un sujeto. Y un sujeto es muy lindo, o sea, sujeto de derecho, pero la palabra lo indica, ¿no? Sujeto. Digo, no nos fundaron como libres de torcidos. Sujetos de derecho. Estamos tan cerca. Nadando en el mar de la mierda. Tengo muchas ventas, ¿sí? Con dos palitos de helado. Sí, con dos palitos de helado. Así, como tengo muchas ventas. Ahí está. El sujeto es divino. Divina, maravillosa. Pero bueno, trabajo es otra. Digo, hay que estudiar la fotografía. La gente se pide trabajo. Del latín, tripalium. Método de tortura para esclavos. Lindo, ¿no? Bueno. Sí me pasa los mismos chistes. Para las que vienen... Pero el público se renueva cuando se da chicle de gran. Claro. Bueno. Para mí comienza el gran problema, uno de los grandes problemas, a partir de ahí. ¿Pero de dónde te digo? 1600. Log. 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 Pero info, tipo de sobre la... Date sobre que la normalidad o la comunidad... La normalidad es lo sexual. O sea, lo que te va a decir, por ejemplo, Foucault, en la historia de la sexualidad, va a hablar del siglo XVIII. O sea, es concomitante, siglo XVIII y XIX, es concomitante con la aparición del capitalismo. O sea, es a partir de ahí donde se hace la operación metafísica de organizar categorías discretas y pares opositivos. Hasta ese momento, nunca había hecho falta. No es que no existía la homosexualidad o las prácticas que identificamos como homosexuales o heterocultales. Pero nunca nadie había tenido que decir lo que era. Digo, lo que era, tenía dado. Por Dios, en algún momento, no sé, por Zeus y los olímpicos en otro. Digo, un griego nunca tuvo que elegir entre dominar sexualmente a su esclavo, dominar sexualmente a su legítima esposa, dominar sexualmente a su concubina, dominar sexualmente a una etaira, que es una trabajadora, una especie de trabajadora sexual con filósofa cortesana. O sea, estaba todo incluido. O sea, nunca había, no había hecho falta decir. Y de hecho, tener una práctica sexual con, por ejemplo, lo que hoy identificaríamos con una mujer, no excluía tener una práctica sexual con una persona que no era identificada como una mujer, por ejemplo. Eso nunca había ocurrido hasta el siglo XVIII y siglo XIX. ¿No había conciencia, entonces, de los contactos sociales entre...? Eran otros. No eran heterosexuales. Claro. Lo que podríamos decir a partir de BICIC es que eran otros. No había una normalidad, sí que había, pero los protocolos eran distintos. ¿Para qué te sirve esta información de que eran distintos? Para saber que estos son contingentes. Contingentes quiere decir que no van a estar por siempre, porque no estuvieron antes, puede ser especial también después. Eso es lo que quiere decir esta información. Que la heterosexualidad nos hició siempre tal como la conocemos, ¿no? Y que, por ende, puede modificarse. Es susceptible de ser modificada. Estas son las buenas noticias. Y todas las cosas malas que se contamos en este momento. O sea, las buenas noticias son estas. Sí. Hasta este período sí había sodomitas. ¿Bien? Pero no es lo mismo. ¿Se entiende? O sea, había otras expresiones, otras maneras de organizar el mundo. Lo malo de esta manera de organizar el mundo es que esto está organizado bajo un aparato que también es totalizante, que es el aparato de producción del régimen heterosexual. Él, con mayúsculas, que es la ciencia. La ciencia es verdad. Entonces cagamos. A lo otro le podríamos oponer, bueno, usted tiene su dios, yo tengo el mío. Le puede decir un blasfemo herético medieval. ¿Usted cree en ese dios? Bueno, yo creo en Baphomet. Entonces, la, qué me me, soy una bruja, pero yo le digo, es un dios contra un dios. Y hoy decimos, bueno, no, pero mire qué barbaridad, creían que la tierra era plana, estaba todo mal cerrado. Qué irracional. Qué irracional. Y todo eso es salvaje. ¿Puedo decir que, por lo que vos decís, no es tanto, digamos, el nombrar, sino el que a vos que hablan, y el carpeco, por lo que no se mueve? Yo todavía no dije nada de eso y tengo ciertas problemáticas con ambas cosas. Lo que estoy contestando es a la pregunta de cuándo surge esta organización de la heterosexualidad como régimen, con el capitalismo. Un poco antes, porque hay condiciones que tienen que estar dadas para que el capitalismo prenda, porque la edad media dura mucho tiempo. Entonces tiene que haber una serie de condiciones. Un poquito antes, pero con el capitalismo. Por eso a mí, a mí que me gusta ofender, yo hablo de heterocapitalismo. Porque el capitalismo es heterosexual. Que después de allá y afuera, gente no heterosexual haciendo la vida heterosexual, bueno, esa es otra cuestión. Digo, pero el capitalismo es heterosexual. Pero eso mostraría la potencia como régimen político y no como práctica sexual. Claro. Justamente es la evidencia de ello, digamos. Una cosa. Cuando... ¿Se entiende lo que quisiste decir? Sí, eso sí. Ahora vamos. No, porque habías un conemónica, pero nosotros no me quedan claros de nada. Solamente con la cuestión de comprar, como ya decías antes. No, lo que dice mi tica es que organiza un régimen político. Porque ese régimen político se puede comprobar a partir de la aparición, la emergencia de ciertas categorías. Hay una categoría principal, que es la categoría fundante occidental. Es la categoría del otro. El otro es lo que resuna. Entonces está uno y el otro. En esta operación, uno y otro, todo occidente moderno, de occidente no existe, a través de la modernidad, empiezo a organizar todo, todo, todo absolutamente en pares opositivos. Alto o bajo, occidente-oriente, blanco-negro... En esa época, Lutero tuvo que plantear la reforma, donde en la reforma, por ejemplo, algunos en contra, tuvo que poner, por ejemplo, en las escrituras que Dios solo había creado hombres y mujeres. No estaba escrito antiguamente. No, de hecho, si seguimos, hay un libro... Y tampoco que la tierra era plana o esas cosas... Hay un libro muy interesante que ustedes pueden rastrear, que es La construcción del sexo de Tomás Laquer. Y ahí van a... Tomás Laquer, ese historiador, lo que hace es rastrear cómo estaba organizado el sexo previo a lo que Dittich, no Laquer, lo que Dittich llamaría la heterosexualidad como régimen político. Entonces va a hablar de que hasta determinado periodo, que es más o menos coincide con lo que estamos... La periodización coincide con lo que estamos diciendo, lo que hay es solo varones. ¿Y qué es todo lo demás? Y son como varones mal hechos. Y lo comprueba como toma los manuales de anatomía, de ciencia, de diferentes periodos. Esto que, actualísticamente, bueno, una dice, ay, no, pero qué barbaridad, solo hombres, ¿no? Sí, pero, nuevamente, a la contingencia. Lo que prueba esto es que este paradigma del cual Dittich es una creación como fue ese. Y fue una creación como fue ese política. Y entonces ve hasta qué punto sirve o no sirve, y para qué fines, y con qué resultados, para medir los peligros de ciertas denominaciones, las estrategias, cuáles son las estrategias que tenemos que denominar, no tenemos que denominar a los 30, quién, para qué luchas, ¿entiendes? O sea, lo que prueba es que estos paradigmas que organizan las maneras de interpretar una cierta corporalidad son paradigmas históricos, son producciones históricas. Por ende, se van a ver modificadas, ojalá, más adelante. Podrían perfectamente, no están aquí para quedarse, como hubo otras anteriormente. Eso es lo que yo te diría aprésicamente. Solo un cachito, ¿no? Como para ya adelantar una cuestión. Yo no creo que todo sea autodeterminante y mexical. O sea, no alcanza con la abolición iniciativa. Yo puedo decir que a mí me encantaría ser un chancho volador, y la realidad es que después cuando salgo afuera, no es simplemente... El género, como dice Judith Butler, ahora viene, todos sacaron su entrada como si vinieran los Rolling Stones. El género no es una cosa que te pones a la mañana, como quien le dije a la mañana qué peinado se iba a hacer, o qué lápiz de labios se iba a poner, o si usaba tal color o tal otro. Lo que sí, bueno, ya saben. No lo voy a explicar Butler, ya lo explico mejor. Eso es lo primero que te digo. O sea, no alcanza con... Por lo menos no como existencia universal, o estrategia universal totalizante con ¿me enuncio o no me enuncio? ¿Me confieso o no me confieso? ¿Me expreso o no me expreso? No, digo. Pero más adelante eso va a ser más claro. Primero terminemos como de entender esto. Entonces, lo que hace ese pensamiento heterosexual es organizar... Lo que organiza es la diferencia. Por eso Monique Wittig se la va a identificar, o una de las cosas que va a decir Wittig es que no conviene, al menos en este período, así lo pensaba Wittig, trabajar de la diferencia. El feminismo de la diferencia es un error. ¿Por qué? Porque, ¿diferentes a quiénes? Eso es lo que va a plantear decir. Me va a venir a decir, explíqueme. ¿Diferente a quiénes? Bueno, y siempre es diferente a la norma. Entonces, ¿quién es la mujer? Lo diferente del varón. De hecho, hay otra, así como para que busquen información y tal, hay otra feminista muy interesante, que es bióloga, es Anne Fausto Sterling, que tiene un librazo, cuerpo sexuado se llama. Es un librazo porque en realidad se mete con la ciencia, que es el lugar donde los feminismos en general hacemos agua, porque no entendemos nada. Y esa tipa bióloga, sí, la rancia bióloga la que tiene, dice, el aparato del poder heteropatriarcal. Anne, A-N, Fausto, como el doctor Fausto, guión, Sterling. E-T-T-E-T-R-L-I-L-T-I-N-G. Como la libra. Como la libra. ¿Eh? Está dedicado por Melusina en el 2000, la traducción es del 2000. ¿Es una conceptivista o conceptivista? Es bióloga. Y ella está tomando, ella está tomando las teorías de Butler, especialmente la vas a encontrar ahí, para explicar cómo en realidad las decisiones de la ciencia son decisiones políticas. Y, por ejemplo, que esta cuestión de hormonas femeninas masculinas, que las hormonas en realidad son, por ejemplo, esteroides. Los esteroides rigen el crecimiento o el decrecimiento y que hasta determinado momento la endocrinología no tenía género. no estaba géneroizado. Y esto fue un movimiento político. Pero yo quería citar esta frase. En realidad, ¿por qué el tema de la diferencia? Porque una de las cosas que va a decir a Alfred Stalin en ese libro, desde un trabajo muy documentado biológicamente por una persona de la biología, es que no hay nada que se parezca más a una mujer que es un balón. Genéticamente. Y tiene razón. Digo, ¿a qué no nos parecemos? No sé. No nos parecemos a las babosas. No sé. ¿A qué no nos parecemos? A los bichos botiquitas, quizás no tenemos mucho. Estoy diciendo pavadas. Quizás vienen a estos parados de Charlie y descubren que compartimos mucho material genético con el bicho canasto. Algunos seres humanos más que otros, ¿no? Pero, en realidad, genéticamente hablando, ¿cuándo? No sé. No habría mucha similaridad, qué sé yo, con un pterodáxido. Pero, digo, esta diferencia macho y hembra. En realidad, estos son dos artefactos políticos, justamente porque genéticamente, si vamos a la clorofila y el oxígeno, ¿te parece bastante? Digo, el mundo donde están Alfausto Sterling, la biología, la clorofila y el oxígeno. Bueno. Entonces, por eso me parece, a Bitik, que es un error plantear esta cuestión en términos de la diferencia. Porque la diferencia, lo primero que postula, es diferente a quiénes. Y ahí ya tenés la norma. Y la norma, ya dijimos, que quién la dictaba, la heterosexualidad. Entonces, ahí ya, según esta cuestión del pensamiento heterocentrado, tenés toda una manera de universalizar conceptos. Porque, por eso te decía, mira, no es simplemente una cuestión de enunciación, tiene efectos. Tiene efectos que podemos rastrear materialmente. Mira. Así lo van entendiendo y lo bajamos un poquito a tierra. Aproximadamente, esto también es Alfausto Sterling. Nace una persona que será denominada intersexual, o sea, una persona significada por este pensamiento heterosexual como genitalmente antigua. ¿Qué? Inclasificable claramente en el mismo tiempo. O sea, nace una cada dos mil nacimientos. Aproximadamente, esta es la estadística, que es Alfausto Sterling. Bueno. Nace en la ciudad de Buenos Aires aproximadamente dos mil personas por día. Hoy nació una persona con estas características. Entonces, ¿verdad? Más o menos. Más o menos. Bien. Protocolo de urgencia, dice la medicina. Yo todo esto se lo charleo a Mauro Cabral, ¿eh? Lo leo a Mauro, y esto es lo que estoy diciendo. Simplemente cruzando datos. Bien. Protocolo de urgencia. Esta persona no la puedo poner en ningún lugar ni en otro. O sea, le hace agua esta corporalidad. No la puedo asignar claramente. No sé a qué la puedo asignar. De hecho, la podría asignar, o no, o podría, qué sé yo, establecer otras características. Pero, los médicos presentan problemas. Bueno. Como el macho es el que tiene pene, y penetra, y la hembra es la que tiene agujeros, cuando se presentan estas problemáticas, y como el septo saibaba, es más fácil producir un agujero que materializar un palo. Digo, el septo saibaba, porque es el único que está materializando cosas por ahí. Aparentemente, yo nunca lo vi, mi familia. Sí. Dicen que es materialista. Entonces, esta persona que nació, y que no sabemos, pues no puede la ciencia determinar qué es, se hizo una operación. Se hizo una operación quirúrgica, bisturí en mano, que le modificará su capacidad de placer corporal, tal vez de por vida, o sea, a punta de bisturí, se construyó un cuerpo para que entre dentro de esos parámetros previamente dicho. Eso te decía, no es simplemente una operación de enunciación. hay gente que tiene un cuchillo en la mano, y que no tiene problemas en usarlo, y que nos está preguntando, nos está leyendo en Monititix, nos está en estos talleres, y que después cuando aparecen estos nacimientos, nos dice, bueno, vaya a su casa, y en 20 años dialogue, y pregúntenle, no sé, no lo hace. Hay convención de medicamentos para los padres, pero es así también. Los padres lo hacen por su bien. Es digamos, en este tema, en este tema. En este tema. Porque si nacieramos de un repollo, probablemente no tendríamos esos problemas. El problema es que nacemos en familias heterosexuales, es lo que nos entraba. La categorización, que se mencionaba, los retornos de las demás. Y sí, justamente. Digo, voy a decir una cosa que, quizás, no tiene ningún sentido, pero como para pensarlo, el otro día que estaba esta charla sobre las comunidades AWA, en Amazonas. Yo no sé, parece que no tiene protocolos hacia esas personas. No la andan mirando la entrepierna, o haciendo análisis genéticos, o nada. Nació una persona, vino al mundo. Punto. O realizarán de otra manera. La comunidad AWA, no digo que o realice, no es ni mejor ni lo organiza de otra manera. Lo que sabemos es que, en apariencia, no tienen el estudio en la mano. Ahora, los salvajes son ellos. No entendí. ¿Se entiende? O sea, a colocarle un tutor en un orificio genital construido para que no se cierre a una criatura de meses. Eso lo decimos en internet, lo decimos pedofilia. Bueno, este es el problema de la heterosexualidad como régimen político. Tiene armas en la mano. No es simplemente como decir manzanilla o camomila, o decir durazno o milocotón. Bueno, que crea leyes generales, crea conceptos universales, que valen para todas las sociedades, todas las épocas, todos los individuos. De hecho, llega tanto a la heterosexualidad como régimen político, que va a la antigua Grecia, que no tenía la palabra, que desconocía lo que era organizar la sexualidad por parejo positivo, y escribe libros del tipo La Homosexualidad, Grecia y Roma. Y realiza operaciones que encubren graves problemas políticos, como por ejemplo, otro ejemplo, para que vean cómo se organiza la heterosexualidad como régimen político. Si yo le llamo a las prácticas sexuales de la antigua Grecia, le digo a ciertas prácticas de la antigua Grecia, siglo V antes de Cristo, Atenas, a cierto modelo de Paideia, que podía incluir legalmente relaciones sexuales de un adulto de más de 25 años, de un adulto hombre, con una persona de entre 11, 12 a 17. Le digo homosexualidad, lo que estoy diciendo es que los homosexuales son pedófilos. El subtexto de eso, la pedofilia, como todo el mundo sabe, en realidad es un absurdo heterosexual. Digo, mayormente hablando. Pero yo encubro la operación. Le estoy diciendo a esto, que es un protocolo sexual de la antigüedad, que no tiene nada que ver con nuestra homosexualidad contemporánea, le estoy diciendo homosexualidad. El subtexto de eso es, bueno, lo que les estaba diciendo antes. ¿Se entiende cómo funciona la heterosexualidad como régimen político? Entonces, y por otro lado hay, además de la organización de estos dogmas filosóficos políticos, está el problema de los agentes. ¿Quién tiene el poder para enunciar los sentidos? Por eso el sexo empieza atacando, por ejemplo, el psicoanálisis. O sea, ¿quién puede determinar qué cosa? ¿Quién es el que maneja el aparato de designación del pensamiento heterocentrado? ¿Quién tiene la capacidad de determinar la diferencia sexual? No cualquiera. No, yo no la tengo. Es algo que realizan justamente las personas que tienen las armas en la mano. Y, en general, la realizan sin consentimiento, porque nadie le pregunta al bebé qué quiere hacer más adelante. O cuántas veces quiere ir y venir de un lado al otro, y cuántas veces quiere modificarse, y cómo se modificará su deseo. Nadie le hace esa pregunta. Por supuesto, no puede igual contestarla. Pero podríamos esperar a que se pudiera hacerlo. Y sí somos subjetivadas dentro de una cultura donde todo está organizado a partir de esos parámetros. Todo. Absolutamente todo. Desde la compra del supermercado, pasando por la ferretería, hasta la cita con la psicóloga. Y ahí ven cómo también opera la heterosexualidad como régimen político. O sea, ¿con qué te cuidas? ¿Con qué me cuido de los perros que me van a morder? ¿Cómo me cuido de la lluvia? ¿Cómo me cuido del frío? ¿Me estoy cuidando de qué me cuido? ¿De qué me cuido de que me viole un heterosexual en la calle? ¿De qué me estoy cuidando? No, ¿con qué te cuido? No sé, preguntame... Con la pimienta, ¿con qué opción? La pimienta es un jiu-jitsu que es un jiu-jitsu que es un jiu-jitsu que es un jiu-jitsu que es un jiu-jitsu. Así me cuido. Claro, esa es la manera. Claro, bien. Entonces. Bien, pensemos ahora en todas juntas esta cuestión, ¿no? Si el pensamiento heterosexual no puede conseguir una cultura, una sociedad en la que la heterosexualidad no ordene las cosas, todas, las humanas, las no humanas, todos los procesos conscientes, inconscientes... Bien. Sí, sí. Hace todo esto. ¿Cuál será, entonces, el motivo para organizar esto? ¿Cuál es la razón o... Sí, cuál es la razón, el objetivo de que organice todo esto? Bueno, Bittig lo va a decir. Va a decir que hay... que la heterosexualidad tiene una función retónica. Una función retónica quiere decir que poetiza, en realidad, poetiza o carga de una cierta fuerza ilocucionaria un acto de habla. No puede explicar que es un acto de habla, o de una fuerza ilocucionaria. Yo estoy dando la clase, por ende no me puedo levantar. Yo tendría que ir a la clase. Yo le disminuyo la pena y le digo, hola, por favor, ¿no me podrías traer un vaso de agua? La fuerza ilocucionaria de eso no es un pedido, es casi una orden. ¿Se entiende? Esta es más mitigada. Porque nosotras, dentro de todo, ahora hay una simetría, pero hay una relación distinta. La simetría está dada porque yo no me voy a levantar, cortar todo y servirme un vaso de agua. Se imaginen que viene el jefe de la empresa y dice, Leo, ¿me podrías hacer tal cosa? Y vos te vas a decir, no, vos lo dejas hacer, no es un pedido. La fuerza ilocucionaria de eso es una orden. Bueno, la heterosexualidad como régimen político también nos está dando una orden. Pero la poetisa hace esto, lo pide por favor... No, 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 no. Se puede hablar tanto de gas pimienta, sobre todo. No, en realidad la heterosexualidad como régimen político poetiza una orden. Es decir, tiene una función retórica. La función retórica es hacer pasar por bella algo que en realidad, como decía antes, es la orden. ¿Cuál es la orden? ¿Tú serás heterosexual o no serás? Esta es la orden. ¿Qué quiere decir tú serás heterosexual o no serás? No, es una especie de metáfora. Porque no es que si no sos heterosexual no existí. Sí existí. Pero existís como de segunda o tercera o cuarta o quinta clase. O sea... Y para ya empezar a hablar de la diosa máxima, Nick Jagger, que viene dentro de un poco al país. Judith Butler va a hablar de unas categorías que son... Judith Butler, mal que le pese, es mucho más vitiviana de lo que reconoce. Solo que ella no lo sabe. Ustedes anotan preguntas para hacer la bárbara y después sean bien. Son como las palabritas en griego y latino. Y así después van al baile y dicen esto y parece... ¡Guau! Mira cómo se... Yo siempre tengo en alguna cosa griego, romana, todos los chistes para hacer en el baile y quedar diosa. Bueno, entonces... Va a hablar de inteligibilidad social. Ella va a hablar de la existencia social como la inteligibilidad social. La inteligibilidad social es la manera en la que, a partir de la matriz heterosexual, un cuerpo es interpretado. Cualquier cuerpo. Negro. Claro. Exactamente. Es una operación de lenguaje. Es una operación retórica. La manera... Digo... Tiene gente que me dice... ¿Podría? Mi mamá. Que me dice leonorcista. ¿Leonorcista? ¿Podrías hacer esto? Me lo está escribiendo. Me lo está escribiendo. Me lo está escribiendo. No le está preguntando. No le está preguntando. No es verdad. No le puedo decir... No. Bueno. Es lo mismo. Entonces... Bueno, yo no hablo poco con mi madre. Ya estoy decidido. Como mi madre no maneja ciertas categorías tales como consento, consentimiento y tal. Opto por no exponerme a su interpelación de leonorcista. Dice... De hecho, cuando empieza con leonorcista... Corto. Entiendo. Hace muchos años que no vivimos juntas. Digo... ¡Uy! Me sonó el portero. Pum! ¿Entendés? O otras estrategias utilizo ante mi interpelación. Pero bueno. A lo que voy es esto, ¿no? O sea, si yo quiero tener existencia social, y en realidad todos queremos, y todas queremos tener existencia social, o queremos tener existencia social, o qué es... Esto es Espinoza. Ya tomen este concepto. El señor Barujo Espinoza, que es el Espinoza favorito, va a hablar de algo que se llama Conatus. No importa ahora qué es. No importa qué quiere decir ni dónde viene. Conatus, cómo suena. Que es que todos los cuerpos, no solo los cuerpos humanos o animados, todos los cuerpos quieren perseverar en su ser. Es decir, dentro de los cuerpos, es una noción casi animista. Dentro de los cuerpos, el mate, yo, el cuaderno, los perros, todo quiere existir. Si, entonces, lo que garantiza mi existencia, especialmente mi existencia social, es aceptar la obligatoriedad de un mandato, lo que me produce, lo que garantiza mi existencia social, es aceptar justamente aquello que no es una pregunta de tipo, vos querés ser heterosexual o preferís otra cosa, querés chocolate o vainilla, sino que es un martillazo en la cabeza. Si lo que me hace existir es un golpe en la cara, yo pongo la jeta. Eso es lo que va a decir Julie Butler en un libro, en el primer capítulo de uno de sus mejores libros, que es el mecanismo psíquico del poder. Si lo que garantiza mi existencia social es que mis carnes, las categorías que me someten, ya me vuelvo sujeta. Y encima lo celebro. ¿Se entiende? Entonces, la función retórica, la retórica de la heterosexualidad tiene como función poética aceptar voluntariamente el carácter obligatorio del tú serás heterosexual o no serás. Es decir, cuanto más heterosexual, eso tiene otra vuelta, cuanto más heterosexual vos seas, más inteligibilidad social, es decir, más privilegios, mejor te va a ir, mejor trabajo, más amigas, te vas a llevar mejor con la gente, te va a parar menos la policía, menos problemas vas a tener. Cuanto más inteligibles seas en términos heterosexuales, cuanto mayor problemática presente en términos de esta organización de la heterosexualidad como régimen político, más problemas vas a tener, más inteligibilidad social vas a perder o hasta llegar a puntos donde no tenés ninguna inteligibilidad social con todos los problemas que eso puede presentar. Como por ejemplo, no poder pasar una frontera porque no tenés los documentos necesarios para poder pasarla. No poder hacer un trámite porque no sos ni una cosa ni otra, no saben que sos. ¿Se entiende? Bien. Bien. Entonces, esto también, esta función poética o retórica de la heterosexualidad está dada por algo que es muy del pensamiento de Teresa de Lauretis, que son las semiosis, las semiosis de género. Es decir, ¿cómo se produce esto? Si ustedes se fijan, hay todo un aparato semiótico, del griego semeion, hay todo un aparato semiótico que empieza a producir esta función, o sea, produce esta función retórica y esta encarnadura voluntaria en el cuerpo. Por eso, ninguna revista trae nunca a, no sé, una persona diciendo, yo elijo no ser mamá y tener mil amantes. No, no, las revistas son puro cómo me gusta ser mamá, cómo me gusta tener novio, encontré el amor de mi vida, me casó a los 19 años, o sea, etc. Esta es la función retórica en todos los aparatos semióticos. Claro, mamá a los 40, volví a encontrar el amor. Por eso es interesante a los 47, María Fernanda Callejón. Y la revista diciendo el primer hijo, ¿cuánto va a tener? Como dice mi amiga Karine en Paraná, ¿cuánto va a tener? Que pancha, no sé, el próximo, no sé cuándo será, el próximo, bueno, en fin, no importa. Da miedo. Por eso es tan interesante la película de Vittig y Sandy de Visey, que no está online. Y que si alguien, por favor, la consigue online, por favor, la sube y la libere, porque esto es un documento maravilloso que todos tendríamos que ver, todas tendríamos que ver todas las noches. Esa película, porque esa película lo que hace es producir una semiosis contra esta. Esta es una película donde hay una relación entre dos lesbianas, las dos muy masculinas, es una relación abierta, una tiene una relación con otra que es una trabajadora sexual y que es cantante también en un cabaret, y no hay celos, no hay broncas, no hay envidias, todo convive, no convive en sí mismo, sería un bodio, ¿no? O sea, hay problemas. ¿Hay problemas con quién? Con el que oro. ¿Vale? Que ese es el problemático de la situación. En fin, es una película maravillosa que lo que produce es una semiótica de género contra la producción de semiótica de género de la heterosexualidad. Muestra otras corporalidades, otras formas de tener afecto, otras formas de recibir afecto, otras formas de deseo, una lucha contra el varón y el seropatriarcal. ¿Estás diciendo? Bueno, esta película no está online. Yo la sé para que sí. Claro, y sí, y sí, con Titanic sí está online, esta no. Creo que hay una con subtítulos en checoslobaco, una cosa así ridícula. Bueno, que internet igual es heterosexual, ¿no? Internet es hecha por la gente. Y esto habla mucho entonces de... en un punto está hecha por sus usuarios. Entonces lo que habría que tener es objetividad no heterosexual. Lo cual habla un poco de liberamos o no liberamos. En fin. ¿Es una pregunta? Sí. ¿Explica esta encarnadura en el cuerpo de esta semiótica de alguna manera que no sea metafólica? Eh... A ver, ¿cómo? No entiendo la pregunta, porque... No hay metáfora al encarnar la norma heterosexual. Volverse varón y mujer no es ninguna metáfora. A las pruebas me remito. No dijo metáfora, dijo poética, dijo... No, 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 no. En algún momento le dije metáfora, pero no me acuerdo a qué. No, pero igual no sé. Mi pregunta es si hay producción... ...semiónica... ...sobre cuál es el proceso en que estos discursos hacen cuerpo. ...que hay una antropología o un metáforo. A ver... Eh... Te lo contesto al revés. Toda la obra de Bittig, toda la obra... De hecho, la obra de ficción es todo un intento por producir experimentos... ...eh... ...eh... ...lingüísticos... ...que fuguen de la heterosexualidad como régimen político. Vos lees cualquiera de las ficciones de Bittig. Bittig hace un especial hincapié en la experimentación con el léxico para no universalizar el masculino. Para encontrar oraciones que sintácticamente no sean heterosexuales. Para producir oraciones impersonales. O sea, ahí tenés un ejemplo, un contraejemplo de lo que vos me estás preguntando. Con respecto a las operaciones de... ...de... ...cómo la heterosexualidad produce discurso... O sea, un discurso seriótico, ¿eso me estás preguntando? No. ¿O que hay un texto que lo analice? Eh... No... Me cuesta pensar los cuerpos. Siempre me cuesta pensar el cuerpo. Que no sea de una manera biológica. Entonces, tenemos esta visión que es como más constructivista. Así que el discurso hace cuerpo. Sí. Bueno, pero... ¿Cómo? ¿Cómo lo hace cuerpo? Parate de hecho. Pensate con las piernas cerradas. Pero eso es la disciplina. Y eso no tiene que ver exactamente con el cuerpo, ¿entendés? ¿Cómo que no? La materialidad. ¿Cómo una disciplina no tiene que ver con la materialidad del cuerpo? Si yo te pongo un corset para afinarse la cintura. Está bien, pero... ¿Qué atadura tiene eso con la... Con la fenomenología de las sensaciones que eso genera? ¿Entendés? ¿Cómo entendemos la dificultad del cuerpo? Pero luego, ¿cómo eso genera X tipo de deseos? Por ejemplo, al mismo tiempo se pueden pelear. No te pelees porque sos una niña. Los niños se pelean. No podemos hacer nada porque son niños. No, trata la fenomenología. A ver... No, no, no. Quiero decir, ¿cómo aprendés a defenderte de ese golpe si aprendiste durante toda tu vida a no pelear? ¿Cómo se construye un cuerpo débil? ¿Cómo se construye un cuerpo débil? No, no, no. No sé si va a pasar por esta pregunta. No, no. Seguimos con este pregunta. Me parece interesante. La Sociedad Espartana es concomitante con... Yo siempre doy ejemplos de la antigüedad porque es más o menos donde yo me siento cómoda, ¿no? Entonces, la Sociedad Espartana, que es el mismo periodo que el gran esplendor de Atenas, o sea, siglo V a III de Cristo, es una sociedad comunista. Nadie trabaja. El trabajo es la guerra. ¿Por qué? Porque trabajan las colonias. En realidad, tienen grupos de personas de diferentes pueblos que conquistaron y que trabajan para que las y los ciudadanos de Esparta no trabajen. Bien. Para eso tienen que generar una tecnología. Una tecnología a todo nivel. O sea, tienen tecnologías de guerra, pero también tienen tecnología teogenética. Los espartanos descubren algo que los atendientes no se dan cuenta. Que para tener los mejores guerreros, los guerreros espartanos son los mejores. Como las películas, es cierto, eso fue cierto. Para tener los mejores guerreros hay que tener los mejores cuerpos. Y que los mejores cuerpos salen, a su vez, de los mejores cuerpos. Es difícil que te salgan buenos guerreros, que no te salga gente con diversidad funcional, para decirlo políticamente, si vos tenés, como hacen los atenienses, a tus reproductoras ciudadanas en un ginesteo inmóviles. Los atenienses no salen del ginesteo. Literalmente. O sea, no hacen ni la compra. No crían ni a sus propios hijos. Los hijos los cría una rodriza esclava. Y están recluidas en ese lugar, se vienen alfabetas, totalmente analfabetas. En fin, los espartanos las ponen a entrenar. Ponen a entrenar a las niñas. Hasta, que es el momento de casarlas, que es más o menos con la primera menstruación. Hasta ese momento, doce, trece, las nenas entrenan con los nenes. No viven en el mismo lugar, pero entrenan los mismos deportes. Descubren una tecnología, las hacen entrenar, las hacen fuertes. Eso genera una mentalidad. Las mujeres espartanas tienen un lema que está registrado en la literatura y en diferentes restos arqueológicos. Que le dicen a sus hijos, los cuales ellas tampoco crían. A los siete años los nenes se van de la casa a una barraja. Y ahí aparece otra tecnología, que es una tecnología homoerótica de poder fijar después. En fin. Van a un campo militar. Son sociedades militarizadas. Las mujeres espartanas dicen de sus hijos, le dicen a sus hijos. Con el escudo sobre ellos. Los espartanos, ¿por qué? Porque el escudo griego pesa mucho. Kilo, kilo. Entonces no podés fugarse, no podés escaparse con el escudo en la mano. Para escaparse de una situación tenés que tirar el escudo y salir corriendo. Entonces, otra vez el escudo en la mano porque venciste al enemigo, o por lo menos no te mató, o sobre el escudo, es decir muerto. Sin el escudo no volviste. Esto ya genera un tipo de subjetividad. Estas mujeres tienen una subjetividad que no es la misma subjetividad blanda, dócil, poco controlada de las atenientes. Los atenientes ven en los juegos panelénicos, ven a las niñas espartanas competir. Porque no los panelénicos, eso es tan disputa, todo un tema de disputa. A mí me valió un laburo esto que estoy diciendo. By the way. En fin. Pero lo cierto es que en los juegos regionales las pequeñas espartanas compiten. Compiten vestidas como los niños. No usan las mujeres en el mundo antiguo la misma ropa que los hombres. Entonces, ahí tiene como toda una configuración de un protocolo, de unas tecnologías orientadas a la producción de individuos, a la producción de una mentalidad, a la producción de una manera de afectarse entre los cuerpos. Acá hay otra. Pero cumplen su operación. Que van desde las cosas obvias que el feminismo, lo que yo llamo el feminismo de la buena conciencia siempre ha dicho, no sé, las niñas juegan con... Nadie le regala nunca a una nena un set de química. Le regalan muñecas, escobitas y cocinitas y barbies rosas. Hasta que los deportes en el colegio, no son mixtos, por ejemplo. Ni siquiera son los mismos. Ni siquiera son los mismos. En fin, vos te vas a entrenar en un gimnasio de deportes de combate en temas con varones. Cualquier gimnasia. El mamá, chirulo. Eso no pasa en la escuela. ¿Por qué? No sé. Pero no sé si estoy contestando a tu pregunta. No sé si la hice bien, pero la tengo otra. Bueno, la hicemos la más. O retomémosla antes de cerrar. Porque puede ser que haya ahí algo bien interesante. Yo insisto. Nada de esto es abstracto. Ninguna de estas operaciones son teóricas. Estas son operaciones de producción de la subjetividad. Y la subjetividad no está flotando en el aire. La subjetividad depende de un cuerpo. Nuestros cuerpos, la manera en que nuestros cuerpos se ven hoy, no ha sido siempre así. Esto es una olvidada. Y nuestros deseos, no ha sido siempre de la misma manera. Y las buenas noticias son que esto tiene bastante poco tiempo. Con lo cual, es modificable. Espero. Bueno, entonces, volviendo a esta cuestión. Cuanto más acatemos, acatar, y eso para mí es fundamental. Otro de mis viejos trucos de magia que siempre hago. Permiso con la mandarina. Bueno, miren, imaginemos que este es el sujeto. ¿No? El sujeto supuestamente libre de Locke. El individuo. En general, se ven todas estas cosas que estoy diciendo. Se ven las operaciones del poder. Como viene el poder, pum. Oprime. Oprime al individuo. Bueno, entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Le levanto el poder y acá tengo un individuo libre. Nunca mejor dicho mostrar esto como un individuo libre. Bueno, esta es una manera que no tira nada. Hay que ver cómo operan estas cuestiones. La heterosexualidad no hace eso. No es que yo se la pose a cacu y ahora tengo una persona que libremente, por eso se decía lo de la enunciación, libremente va a elegir otra cosa. Porque si no, estamos todos eligiendo lo mismo. El 80% de la gente o más allá afuera es heterosexual y el 20% restante se comporta como tal. Todo el mundo quiere tener hijitas, hijitos, y todo el mundo lleva el pelo largo. Entonces, todo el mundo. Todas las personas asignadas biopolíticamente a una feminidad, elegida o no importa. No me importa. Entonces, algo tiene que estar pasando. Porque si no, parece que eso está muy bueno porque lo elige todo el mundo como Menem dos veces. No. Se ve que la gente no se equivoca. La mayoría no se equivoca. También lo votaron a Hitler, by the way. Es decir, a mí me da un poco de impresión. Cuando todo el mundo va para el mismo lado. Bien. Entonces, el tema de encarnar la norma no tiene que ver con que yo me la puedo saltar como me pongo en la pampera cuando me da calor. O sea, me hace como sujeto. Me hace materialmente. Me forma el cuerpo. Y al formarme el cuerpo, esto va junto. Me forma la manera de pensar. De pensar a otros cuerpos. De pensar el mío. Y de pensar todos los asuntos sociales. Y lo que hace es, obtura la posibilidad de pensar otras formas. Por eso es lo que decía el principio del TIC. Obtura la posibilidad de crear otras categorías. Es decir, no, yo no me manejo con esas categorías. Yo me manejo con otras categorías. Y puede ser que no las pueda, como decía acá Romy, no las pueda, como el mundo de los castores, ni siquiera sea discursivo. Pero yo sé que son otras. No son estas. Ni siquiera tengan palabras. Pero yo sé que son. Existen. Los castores saben que existen. Saben que están ahí. Pero no se nombren. Digo. Basta con ver cualquier animal para saber que un animal tiene. Sabe que está ahí. Digo. De hecho, está más ahí el estar presente que cualquier sujeto promedio de Metrópolis. ¿Me entiendo? Está súper presente. Bien. Entonces, no son operaciones. No son metáforas. Ni son actos volitivos. Ni son enunciaciones. Cuando yo hablo de encarnar. Quiere decir hacerse materialmente. Y poder ser leída en la existencia a lo largo y a lo ancho de un mundo. Bien. Entonces. Y con esto... A ver cómo estamos de ahí. Estamos de la mierda, ¿no? ¿Cómo suele pasar? ¡Ah, no! Bien. Entonces. ¿Hasta qué de ahí? Hasta allá. ¿Hasta qué de ahí? ¿Hasta qué de ahí? 21.30. Me quedo cachito. Pero... Sí. Hasta allá. Pero... Alguna cosa vamos a terminar y vamos a repasar. Dónde dejamos las cosas, etcétera, etcétera. Bien. Entonces. porque les quiero dejar una tarea la sociedad heterosexual va a decir y tengo que terminar como la frutilla de la torta super conflictivo de este texto porque dice una cosa al final que es una bueno yo pienso que es fuerte que te moriste B.T. para no ver todo lo que pasó es como Walter Benjamin también lo hizo Walter Benjamin una lee los textos preguerra bueno esto no hubo texto postguerra porque pobre Benjamin me tiró la pata ahí con la segunda guerra pero una lee los textos de Benjamin es como una esperanza de los aparatos tecnológicos de que ahora los obreros se van a ver en la pantalla y todo el mundo va a ver su propia explotación y vamos a salir masivamente a hacer la revolución nunca pensó que después iba a venir Jurassic Park y Titanic y todas esas cosas y Polka y Suárez y lo que ya sabemos entonces yo siempre me alegro que se haya muerto antes para no ver lo que pasó porque se murió dentro de todo pensando en la esperanza pensando que bueno el mañana iba a ser mejor después ya sabemos lo que pasó bueno dice que no pero todo esto se libera en este año ¿de quién? de Benjamin yo tengo una fotocopia aunque largamente estaba liberado mirá yo ya había liberado la obra de arte en la era de reproductividad técnica lo liberé a los 27 años y me hice una fotocopia que alguien me hizo llegar entonces yo son ánimo pero ¿de cuántos años se puede conservar recluido de ese material? después de la muerte el tipo ¿cómo es que te la bancás para que el pobre viejo tenga una jubilación? ok pero lleva 60 años muerto y todavía no lo puedo copiar como puede se puede lo estaríamos copiando y esto es todo un punto esto es todo un punto esto es una tarea ¿cómo pensar? existencias por fuera de la inteligibilidad social claro que se puede copiar se puede hay que perder la inteligibilidad social hay que dejarse caer bueno hay crimen nomás ¿soy es consciente que al no tener un punto de referencia o sea yo teniendo un punto de referencia puedo mover el mundo si no tengo un punto de referencia bueno o malo ¿alguien le refiere con un punto de referencia? la heteronormatividad funciona más allá de todas las críticas que tenemos en un punto de referencia la gente la única maldita que tiene es esta ¿no? de la heteronormatividad bueno se va a decir no te decís claro entonces si yo me corro de esto ¿y a dónde voy? es la única dame otra bueno o malo ¿sí? también tiene tiene todo un tema que es bastante más de una podría ser solo que no sé si del todo coincido ¿por qué te lo digo? porque me parece que el poder no controla sus efectos entonces justamente no solamente que hay ciertas personas que consienten y voluntariamente dicen yo no voy a ser heterosexual simplemente no salió por suerte hay un mes que se la viste y no teníamos todas marubotanas ¿entendés? y no fue voluntario no fue marubotana estamos en el proyecto ¿qué heterosexualidad también? porque la realidad no había antes no había antes ¿qué cosa? ¿de la heterosexualidad? no había antes en la época de Roma no hubo por decir como práctica ¿qué heterosexualidad? la que hay ahora es una no hay otra no hubo otra antes Nerón no era heterosexual pero cuando se condena la homosexualidad con la muerte ¿no está asumiendo prácticamente la existencia de una heterosexualidad no punible? perdón de vuelta ¿cuál? condenar la homosexualidad no hay que conocer que hay una heterosexualidad no punible no hay antes no hay que conocer que la heterosexualidad es lo no punible claro por eso es obligatoria pero no controla sus efectos nos quiso producir a todas como heterosexuales y fracasamos por suerte no, de verdad estamos fracasados o sea fracasamos digo no, no no le salió no le salió de hecho evidentemente no le salía ya en esa época cuando decimos ya en esa época ¿de qué época estamos hablando? en la época en que empezaron a escribir que era causal de muerte y que había heterosexuales en la época que empezaron a determinar hay heterosexuales y que determinan que la creación existen heterosexuales no, no no, no no, no no, no no, no no, no 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 es decir que todos los mitos que empiezan con la creación de un macho y una hembra no están imponiendo a su sociedad la heterosexualidad no si te estoy diciendo pero no no Una cosa es la práctica y otra cosa es lo que es lo que es lo que es político o sea son como dos cositas Vuelvo a explicar Yo decía de la asesoría pero para nombrarlo para mí es súper confunde mejor no explicarlo ¿Y cómo le decís al previo? ¿A qué? ¿A qué es lo previo? Tenemos que poner un tiempo y un espacio Yo no soy medievalista Alguna cosa toco de oído Alguna cosa toco de oído Pero aquí puedo hablar de Grecia y Roma En Grecia y Roma no hay heterosexualidad Como régimen político no hay heterosexualidad ¿Qué es la heterosexualidad? Bueno pero ellos empiezan la creación con todo maricas Pero vamos a hablar en serio Y hablar así como tratar de generar episteme Por ejemplo Un ejemplo Esparta Siglo V Bien Para entender un poco Y esparta antes del estilo típico Para pensar cómo funciona en parte esta sociedad que se nutre de esclavizar pueblos vecinos y hacerlos trabajar o anexar territorios y que para eso tiene que tener esa tecnología Bueno para que vean O sea Un muchacho espartano se va a reproducir va a producir más espartanitos y a su vez se reproducirá y así Bien Eh vuelvo quiero hacer un paréntesis La comprobación de lo que Vicky está diciendo que la heterosexualidad es un modelo totalizante y universal es que vos digas justamente lo que acabas de decir que el mito de la creación no sé en su fundación en la sexualinta griega la traducción que se hace en el griego eso ya es heterosexual justamente eso es lo que quiere la heterosexualidad que vos leas cualquier cosa algo que tiene 5.000 años de antigüedad como si lo hubieran creado hoy porque eso es lo que probaría que la heterosexualidad siempre existió no es mentira la heterosexualidad no siempre existió es un aspecto del capitalismo por eso hay que combatir ambas cosas al mismo tiempo justamente y vuelvo a darle el ejemplo esa es la comprobación eso es lo que Vicky está atacando no existió siempre Claro yo ahí desacuerdo tengo que leerlo entonces doy el ejemplo doy el ejemplo y volvemos un poquito al debate y después nos organizamos entonces tienen esta tecnología ¿no? la que explique antes es una tecnología de guerra hay que producir más espartanitos las espartanitas van a entrenar para ser forzudas van a tener espartanitos fuertes los que salen defectuosos quiere decir los que no pueden sostener el escudo básicamente en las medidas vuelan por el monte a volar gusanos aborto retrospectivo eugenético nadie se raje las vestiduras pariste un tibito que le falta una patita o con cron como yo pum a volar chao se acabó no las pueden alimentar se alimenta solo los que van a hacer la guerra y van a hacer puré a los de al lado bien ¿qué pasa a los 7 años? a los 7 años te llevan a este lugar sociales militarizadas te llevan a este lugar bueno y te crían con alguien ¿por qué te crían con alguien? te dan un compañero de armas esa figura del compañero de armas el que te acompaña en la guerra hasta hoy la van a encontrar en las relaciones entre varones bien los espartanos descubren otra cosa descubren que la patria es un concepto vacío cuando las papas queman o sea cuando delante tuyo tenés al escártico persa pelear por la patria quizá vayan a saber a cuántos miles de kilómetros de distancia es complicado entonces ¿por qué pelean los espartanos? es un concepto vago el de la patria pelean por el amiguito del lado el amiguito que en realidad fue con quien te criaste te criaste desde los 7 años con quien hiciste tus primeros juegos de armas con quien entrenaste tu mejor amigo también con quien ejerciste la sexualidad una sexualidad que no excluyó a otra porque vas a tener vínculos con y relajados por eso te digo eso no es ni heterosexualidad ni homosexualidad vas a tener vínculos con mujeres para reproducirte quizás con alguna también tengas más vínculos vínculos afectivos profundos ¿por qué no? no está descartado no es imposible en Esparta sentir eso por una mujer justamente porque a diferencia de lo que pasa en Atenas las ciudadanas espartanas no son unas burras recluidas en un gineceo que apenas las dejan hablar no, no son esas las espartanas son, manejan cierta cantidad de potencia y de poder por eso los atenienses cuando tienen que encontrar una compañera no es la ciudadanas es la etaira digo, por eso ustedes díganme eso muy rápido porque esto es medio complicado entender pero quiero llegar a un punto ¿no? es la etaira la etaira es es muy difícil de definir son mujeres no atenienses que vienen de otras polens a Atenas tienen conocimiento o sea están alfabetizadas saben de filosofía y venden pueden vender su trabajo sexual la más famosa Taspacia que viene de mi mundo y que mantuvo una relación sexoafectiva con el más importante de los atenienses el más importante de sus generales y de sus políticos que fue Pericles de hecho el siglo V de Atenas se lo llama el siglo de Pericles Pericles continuó hacer negocio con todas sus potencias lo cual incluía el cuerpo sus conocimientos etcétera y finalmente terminó como compañera durante 20 años de ese señor que evidentemente no la eligió solo con el culo parado porque imagina tener una sociedad como la Teniente después de 20 años se cayó todo la gente no vive hasta los 80 viéndose como Jane Fonda no existe no es el mundo de Madonna donde Madonna va a estar forever buena ¿entendés? existe eso o sea y Pericles seguía siendo a la vista de toda Atenas compañero de Aspasia que fue según lo que cuentan nadie la conoce en la modernidad pero en el mundo antiguo Aspasia manejaba una cantidad de influencia y poder profunda y grande hoy no sabemos nada porque la historia la ha borrado pero en el mundo en el siglo a la escena del siglo V no ¿se entiende? eso es una detalla o un ejemplo entonces vuelvo este muchacho que comparte cama, comida juegos de armas de ningún modo descarta que vos puedas tener relaciones sexuales con por ejemplo una mujer reproducirse etcétera etcétera ahora es tu aliado en la lucha es tu mejor para realizar nuestras categorías contemporáneas amigo etcétera el ejemplo de eso que estoy diciendo de esta tecnología que en realidad no es del siglo V es el Parca previa al siglo V la encontramos en Ilíada y tiene un mejor amigo como Patroc ¿lo poden volver a la película a comprar? sí me imagino preferiría que hayan leído el libro sino la insto a que le hayan el libro que es un librazo Ilíada de Homero en una buena traducción tipo Bredos Cátedra etcétera bueno nos damos cuenta que ahí hay un vínculo que va más allá de lo estrictamente guerrero porque cuando Héctor hace puré a Patroclo aquí le se descontrola se descontrola mal le mataron a mis machos y a la novia todos le mataron a los machos y a más cualquier cosa lo que pasó ahí entonces ahí ve yo no sé cómo llamarme esa relación quizás no tenga un nombre actual que podamos traducir ¿cómo se le dice a un hombre griego que vende sus servicios sexuales tanto para mujeres como para varones que anima las fiestas los banquetes que baila que hace música mueve su cuerpo eso no es un homosexual eso es un quinaidos tiene nombres técnicos lo tienen griego el griego antiguo ¿se entiende? entonces no es tan simple y yo creo que la trampa de decir esto lo que te diría Bicic es justamente que esto se muerde la cola por el otro lado te hace entrar el enemigo por el otro lado no no estuvo siempre todo organizado bajo estos parámetros lo cual no quiere decir que los parámetros bajo los que estuvo dejaron a mierda no estamos diciendo eso ¿qué pasa? ¿cómo estaba esto? ¿qué pasa? yo estaba en un impulso el griego claro pero se llama quinaidos digo ¿pero cómo estaba como estaba visto? ¿estaba lo aceptado? bueno no te pueden matar eso es lo cierto o sea nadie nadie lo mataron por chinaidos hasta donde yo tengo conocido eso de causa seguro que viene un helenista y me rebate y también las buenas noticias son que tampoco te lo celebraba ¿no? depende de dónde y depende del periodo pero Tófocles para estar en el siglo V donde más o menos te parece que pasa todo Tófocles vivió Tófocles el presidente es fidedico la tragedia griega o sea un señor muy incluyente en la cena del siglo V vivió toda su vida con los hombres o sea había un periodo de edad donde vos podías estar con un hombre y no sé cómo la palabra no podías estar la palabra es estaba muy aceptado socialmente y se te pedía que intentaras seducir jóvenes para que ellos lograran su propio autogobierno esos jóvenes tenían que tener entre 12 y 17 años pasado ese periodo no te aplaudían porque tuvieras ahora Tófocles que fue muy influyente gran ganador de concursos de tragedia el gran tragediógrafo el gran tragediógrafo se conservan tres uno es Tófocles y Tófocles es el gran tragediógrafo de hecho dijo esta tragedia cuando tenemos que hablar de tragedia griega lo primero que se te viene a la cabeza es Tébico no la pacante bueno este video todo se vive a Dios como se piensa lo que ayer no vio un video 2 y nadie lo vio digo lo fue muy bien ya ves pero bueno lo que venía claro que sí ahora yo también pero bueno no todo el mundo está de acuerdo con esta tesis yo no creo que incluso la sociedad teniente que es la más restrictiva con respecto al mundo de la mujer sea solo un club de varones como he escuchado por ahí en algún texto de la antigüedad no es simplemente eso no por a todas vuelvo a lo de la inteligencia social porque para mí es un punto clave digo esto y vuelvo voy a la tarea y no nos vamos más y Pava sacaba ya uno a saber desde qué horario y pese a que es muy interesante en un momento tiene que dejar de laburar este es su trabajo lo cierto es la paradoja que para mí es una paradoja de la inteligibilidad social las mujeres que en Atenas que gozan de más libertades en el espacio porque por supuesto no son las mismas que los varones no existe la sociedad igualitar en nuestro mundo tampoco pero en las mujeres que gozan de más libertades individuales estas mujeres son las que no son ciudadanas por eso son las que tienen menos protección menos protección por el aparato institucional ¿se entiende? o sea las que son extranjeras es decir lo que perdés en la inteligibilidad social lo ganás en libertad en el espacio público para mí esto es una gran gran manera de pensar la organización del mundo y quizás lo que haya que dejar atrás ¿qué es la gente en la ciudad? ¿qué es la ciudad? ¿qué es la ciudad? ¿qué es la ciudad? ¿qué es la ciudad? ¿pornais? las pornais las pornais las pornais que son las trabajadoras sexuales más lumpen muchas esclavas y nada estaban ahí sí podían o sea estas son las que pueden estar en el espacio público pueden ir a los banquetes pueden ¿lo que son las que vendían su cuerpo? todas vendían su cuerpo tanto las pornais como las etairas pero podían estar en el espacio público las otras estaban presas en el chileceo bueno digo por eso igual el varón es el que gozaba el varón es el que gozaba depende ¿cuál? ciudadanos ciudadanos se sometían en el espacio público ¿no lo sometía? no lo sometía no diría eso es un poco más complicado explicar el modelo de la de los protocolos sexuales griegos pero sí me parece que digo ya vemos el ejemplo de espacio o sea se puede llegar o sea de las etairas sí tenemos información de las ciudadanas dependientes no sabemos nada ni los nombres porque de hecho no las puede nombrar nadie fuera de su familia entonces no sabemos ni cómo se llamaban en el camino de las etairas sí tenemos información en fin es como sí igual dice como la frase de Foucault que es una frase que más me gusta todo es peligroso hay que elegir los peligros en todo caso o hay que ver qué es cuáles son los peligros que le convienen en las potencias del cuerpo o en ese capítulo maravilloso de Virginia Stenton que a mí me encanta leer y leer que es imposible violar a una mujer tan viciosa y esa reapropiación que tiene de Camille Paglia y del concepto de la violación como uno de los riesgos inherentes a nuestras sociedades de ser mujer bueno ¿qué elegís? el gineseo de la seguridad o correr el riesgo de la violación y sobrevivir a la violación poder contarla y poder seguir adelante digo Virginia Stenton que me va muy bien por ejemplo ¿no? si es que dentro de esos lugares de resguardo no te han violado ya y es que eso no ha ocurrido pero bueno digo para mí esa es como una de las paradojas de la inteligibilidad tarea en todo sentido me gustaría que pudiéramos ver este texto del pensamiento heterosexual y que hay algo que va a decir acá Bicic va a decir que las lesbianas va a decir las lesbianas no somos mujeres por eso ahora todos los libros se llaman cuando no éramos mujeres o las lesbianas no somos mujeres entre paréntesis yo mucha pena para contar yo quiero que además de que la próxima me expliquen por qué dicen eso por qué dice eso Bicic en el texto me expliquen si eso está funcionando en la actualidad o no ¿cómo funciona? si funciona si es verdad que las lesbianas no somos mujeres hoy ¿por qué lo dice Bicic en fines del 70? y si hoy eso se puede decir o no y por qué a ver qué nos sale bien entonces cuestiones para el tema es así yo mañana me estoy yendo de viaje a dar una charlita a otro lado y vuelvo el mismo miércoles por eso eran cuatro clases y la semana que viene no iba a ver pero yo me puse mis pasajes llego como a las 3 de la tarde el tema es el estado calamitoso en el que puedo llegar a estar y dado que yo tengo una condición corporal que cuando me estreso me pongo muy mal digo me estreso me pongo mal me agarra cansancio de noción grave puedo llegar a enfermarme no les puedo garantizar la semana que viene pero a mí me gustaría hacer el intento de que nos juntemos igual pero que quede nos juntamos el tema es nos juntamos el 9 el 9 la semana que viene porque llega a las 9 de la tarde la violación pero queda supeditado o sea si yo no aviso o no avisa pago nos juntamos estén atentas el 9 ok esto te digan a las 8 del 9 nos juntamos porque si no no vamos a llegar con todo lo que hay yo quiero llegar entonces el 9 nos juntamos pero esténse atentas a las redes sociales los whatsapp y demás yo voy a armar un grupete whatsapp y toda esa porquería y dimeis y agréguense a las talleres de Leon Silvestri por si llega a ver la cosa de bueno de nuevo de nuevo de nuevo no viene ya acabó por número 15 no tiene que ver con esto entonces no va a venir porque tendría que venir con el inodoro y dar la cosa y cagando entonces este era el momento y se habla no entonces esos cachos divinos divinos que ustedes se la bancan yo te matallaba la escatología te imaginarás que a un año de cron yo te matallaba bien y mal con la escatología te puedo contar de mi mierda un montón de verdades pero creo que ustedes no se lo van a aguantar ahí se prueba a quienes somos queer esa es la verdad de queer a ver quien se la banca entonces hasta ahí no llega nadie todos hablamos de abrir el culidito bueno a ver te caigo con la bolsa de ostomía acá a ver cuántos queer quedan en la mesa en fin hablando de verdad la semana que viene nos juntamos a las 8 excepto que tanto la pela como yo avisemos por algunas redes sociales que no hay pero si no semana que viene nos estamos juntando mando por tengan paciencia porque lo voy a hacer entre mañana y en esos días desde otro lugar voy a enviar los pdf bueno algunos pdf ya están subidos ahí a los talleres e ingresan al taller los van a encontrar los pdf el grupo se llama talleres de León con el taller de León Silvestre y de es un grupo de facebook y ahí el archivo y ahí están los archivos bien y después dejamos en esta no se preocupen porque no es para allá y este lo vamos a dejar en la fotocopiadora que les hicimos antes que no le vamos a decir ahí a la cámara por las dudas que le vaya a caer la pdf va a decir que le estamos fotocopiando el libro y tal lo vamos a dejar ahí pero no es urgente no se lo tienen que traer para nuestro marquill un capítulo de nuestro libro un capítulo de nuestro libro el pensamiento heterosexual no el pensamiento heterosexual son tres o sea para el miércoles que viene el pensamiento heterosexual hay que leerlo nuevamente todo traer las dudas y ustedes me tienen que explicar a mi por qué las decían por qué visiten las decían no somos mujeres y si hoy hoy en día 2015 espera ahora lo hicimos para todos porque si no hablan no se entiende y demás y si hoy 2015 esa frase tiene sentido por qué sí por qué no quiero preguntar no del libro de las decían no somos mujeres es un solo capítulo un solo capítulo pero eso después de la fotocopiadora se lo voy a subir al grupo y lo voy a poner a fotocopiadora así que que no junta el pánico ¿está? todo esto entonces nos vemos en el video el 9 a las 8 no olviden dejar sus mails no olviden dejar sus mails porque si no alguien no dejó mails whatsapp bien ¿se entendió todo más o menos lo que hay que hacer lo que hay que estudiar y demás bueno este no gracias y nos vemos entonces semana nada